Al servicio Javier Barba, enfrentando a Andrés Noguera por la final de la Copa de Oro, octava categoría de circuito tenis. Estamos ubicados en la cancha de la 1 de la serie PASCO. Se repite el primer saque. Segundo servicio, perdón. Bien, por Andrés con esa definición de derecha. Segundo servicio nuevamente. Tremendo, el globo de Javier. Se hago un servicio. Se va largo ese slice. Tremendo,SS. Hasta luego. Gracias por ver el video.